Hola amigos, buenas tardes, nosotros somos MRK Bullies, él es Marc, yo soy Erika, nosotros nos encontramos en el Estado de México, estamos a sus órdenes, ella es Red Adara, ella es hija de Brownie por Mara, nieta de Jalapeño y nieta de Esteroid, esperamos muy pronto tener una camada de ella, es una auténtica Red Lion, su color es Red Brindle y pues nosotros estamos esperando hacer una cruza muy interesante para todos ustedes, seguir demostrando este poder que tienen los rojos, efectivamente es un temperamento muy impresionante, son perros que desarrollan lentamente, pero que hay que confiar en la sangre, nosotros siempre hemos tenido esa enseñanza de confiar en la sangre de estos perros Red Lion. Para todos los que estén interesados en Cachorros de Ella, nosotros vamos a estar publicándolos en Face, a través de la cuenta Marc Velarde y Erika Pérez, a través de nuestra página MRK Bullies y en nuestro WhatsApp que es 55 34 29 39 80, también cabe mencionar que ella es una parte muy importante de nuestra familia, ella hasta los 8 meses dormía en nuestra cama, no es un negocio para nosotros esto de tener una camada, pero sí una opción para la gente de conocer esta hermosa raza que es el American Bully y sobre todo la línea Red Lion. ¡Suscríbete! Y ahora... ¡Suscríbete! Ya no corras, no me tires por la espalda Somos los integrantes de la casa Cuidando bien el cerco para que no haya amenaza Hay unos que se dicen ser soldados Pero no tienen cuartel Ya quisieran ser el ex Muchas gracias a todos, esperamos que les guste este video Estamos en contacto y estamos a sus órdenes Bonita tarde Man, I'm so hard, I make G's cry Rappin' that bitch in the thickness Hittin' that shit in the quickness Cause she's lookin' good in them fishnets Flow sick, then they feel a sickness But they faked out like a facelift And some fake tits and some fake lips Man, you can't rap so don't say shit With medicine, I stay sick Cause all I do is make hits All I do is take jigs Take your bitch, make her my bitch My crew bitch, so that's basic My homies be dumpin' and bodies be duckin' And now they be stuck in a phase When nothing is pumpin', the only thing pumpin' is maybe the gauge I'm up on my ground like every day and every night I'm baggin' the dimes And yes, I got many, I'm starting to any Of course I got twenties, I'm baggin' the plenty I don't even take pennies Fuck your life up like an asshole God, I'm runnin' same track though And I get that bitch cause she fucked nice And she sucked me up like a black hoe Rockers gettin' fat, so I call them chubs Pop-pop's packed to snub Yeah, I got the drugs Stashed underneath the fuckin' rug Bustin' mission in Rhinos truck Arms are liftin', I'm throwin' dubs Forty-five, yeah, the shit is tuck With a 12 when you back, call it Andrew Luck Yeah Free the homeboy silencer F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F Gracias.